Guau, alegría y emoción es justamente lo que hemos vivido esta noche y es justamente lo que vamos a seguir disfrutando con Marcos Álvarez y sus amigos. Los recibimos en esta entrega especial celebrando a los padres. Vamos a hablar un poquito. Marcos Álvarez, sus amigos. Yo sé que queremos cantar. Vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito antes de... Muy bien. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial. Más de una década ya cantando y sobre todo encantando a todos los oyentes. Juntos como amigos. ¿Qué tal este proyecto? ¿Cómo inició? Bueno, gracias. Un placer para nosotros estar con ustedes esta noche con el cocodrilo que siempre nos hace la invitación. Y pues en este día tan especial, yo sé que sí, nosotros también siempre estamos presentes con ustedes para celebrar este ambiente a los padres. Sabemos que a todo el mundo le va a gustar y que, pues como siempre, ustedes tienen una oferta especial esta noche para todo ese público lindo y bueno nacional e internacionalmente. Pregunta del millón. ¿Cómo se da la fusión de manera rápida entre ustedes tres, que ya tienen más de una década cantando juntos? Bueno, la música romántica, la música buena siempre está presente y nosotros somos partícipes de ese arte nacional, representación cultural de nuestra querida República Dominicana. Y siempre estamos dándole ese cariñito a la gente con la música romántica y la música de son y todo eso. Muy bien. En pantalla están las redes sociales. Síganlo para que puedan disfrutar del talento bueno. Bueno, vamos a cantar y a bailar. ¿Les parece? Con esa buena música que entona Marcos Almanzar en Buena Noche. Mi padre era un hombre noble, de una fortaleza recién. No lo vi nunca en la iglesia. Pero su fe era un rol. Dios me dijo un día mi padre. No está en un alma desierta. Si lo buscas él te encuentra. No está en un ser. Ya está en un ser. Está en el amor. No está en un ser. No está en un amor como siempre. Lo vi nunca en un lugar de arriba. Lo vi como siempre tenía que plantearse en un arte. Su templo era su mundo y su mundo era la tierra, el campo, el río, las flores, el aire, el sol, los colores. Yo le vi rezando un día entre nardos y azucena y los labios se mordían, era el final de sus penas. Hoy lo recuerdo y distingo, aunque no le comprendieron. Fue porque nunca le vieron ir a la iglesia en domingo. Su templo era su mundo y su mundo era la tierra. El campo, el río, las flores, el aire, el sol, los colores. Yo le vi rezando un día entre nardos y azucena y los labios se mordían. La tierra era el final de sus penas. Despidió su alma entre flores porque en ellas vio su iglesia. Su Dios era su conciencia, su doctrina fue mi herencia. ¿Cómo te recuerdo, papá? Si el amor hace sentir pocos dolores, si el amor hace sentir pocos dolores, y condena a vivir entre mis sedias. Yo te diera mi bien por tus amores. Hasta la sangre que hierve en mis arterias. Hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si el amor hace sentir pocos dolores, si el amor hace sentir pocos dolores, y condena a vivir entre mis sedias. Yo te diera mi bien por tus amores. Hasta la sangre que hierve en mis arterias. Hasta la sangre que hierve en mis arterias. Y el surtidor de místicos placeres, que hace a nombre arrastrar largas cadenas. Yo te juro arrastrarlas por los mares. Infinitos y negro de mis penas. Al infinito y negro de mis penas. Y el surtidor de místicos placeres, que hace al hombre arrastrar largas cadenas. Yo te juro arrastrarlas por los mares. Infinitos y negro de mis penas. Al infinito y negro de mis penas. Nunca te juro arrastrarlas por los mares. Y el restante del mundo. Y el resto del mundo. Gracias.